Hola de nuevo Están esperando por ti Cuidado De supuesto que te aprobaste Ryder ha salvado a tu pueblo Ryder ha salvado a nuestros pueblos No importa si eran Salarians Si eran ciudadanos de la iniciativa Pero no suena si hay un poco menos Krogan alrededor, ¿no? Ahem El Pazfinder Ryder, estábamos discutiendo Cómo se acabó con el Archon Nos toca hablar con los líderes de la Nexus Vamos a decir que lo siento Lo de los Krogan porque es verdad Si obtenemos eso funcionando Todos nuestros problemas son solucionados ¿Basado en qué datos? Esto es todo la ciencia aliena La Vuelta en Aya Suggestiona que Meridian es la clave Aunque aprecio lo que has hecho Para nuestros equipos de ataque No estamos equipados Para una guerra con el Ket Ellos estarán defendiendo Meridian Con todo lo que tienen Si hacemos nada Guaranteo que hay una lucha El Archon ya estudia Cómo nos exaltar No es bonito Pero aún no es mejor Es mejor enfocarse en los extranjeros Si los Ket atacan Al menos la gente No estará en un lugar Luego hay este Sam De tu Nosotros tomamos una oportunidad Deberíamos que la AI se involucra Sinceramente No me preocupa Con lo que se involucra Se ha convertido Estoy agradecido Ryder Pero no puedo apoyar tu plan Entonces Yo lo haré Y así lo haré Yo lo haré Bien Pues nada Se fue la puta El plan Oh ¿Qué dices? Mi hermana Tú Que se ha despertado Ya Sarah Ryder Tío Y yo Os juro que ya Habríis capítulos Preguntándome Que cuándo se iba a despertar Tío Porque ya está Tío Joder Ya estamos más de la mitad Del juego Llevaremos un 65 70 Abrazar Por supuesto Más de la mitad No me gustó que te haya gustado. Nos hemos tomado algunos pasos en el camino. Me siento que no estaba ahí cuando mi papá murió. No hay nada que alguien pudiera hacer. No estaba seguro que me gustaría decirte. Me alegra que lo hiciste. Me dio tiempo para dejarlo en el camino. Me encantaría. Pero también sé que él sería el primer que decir ¡Va a hacerlo! ¡Va a seguir con eso! ¡Oh, hay mucho más de eso! Así que escucho, señor Pathfinder. No con la selección. Sí, pero supongo que voy a mirar con tu pequeñita. Me dijo que nos encontramos en casa. Sí, sí, sé que te conocí bien. Pero no más mentes, ¿vale? Soy una chica grande, puedo manejarlo. De los sonidos, vas a necesitar toda la ayuda que puedes obtener. Cuidado. No. No hay manera que te estás bien para el paso, señora. Ese su pelo estuvonea necesita una oportunidad de curar. Se dice quién. El Pathfinder, por favor. El Pathfinder, es quién. A la hora de restar. Esa es una orden, escritor especialista. Sí, señor. Pathfinder, señor. Es una orden. ¿Quién estamos brindando? Tu buena te tatine, ¿no? Por Dios. Si vosotros quieres encontrar algo más, eso es bien Pero no de salir de la cama Vale, vamos a Primero hablar con mi hermana, ¿no? Que yo creo que es lo lógico Vale, he cortado la parte de la conversación Porque al final no era nada No había nada de Importancia, en realidad estaba hablando de sus padres Un poquito y esas cosas Así que vamos a hablar Con el pionero Que nos ha llamado para hacer algo Que no sabemos que es Así que vamos para allá, a ver que nos cuenta Porque no sé, tiene pinta de que Vamos, nos lo ha dicho Es un plan para lo del Creo que tengo que subir, vale, sí Es un plan para lo de Meridian, básicamente, nos lo ha dicho O sea, es un plan B Que como habéis visto al principio no No nos lo han dejado hacer Por así decirlo A ver que nos cuentan ahora Quiero decirlo Bueno, bueno, no hay que ver Nos hemos trabajado con Dr. Arredana y su equipo sobre el problema de llegar a Meridian Nosotros pensamos que tenemos la respuesta Estoy escuchando Es planos para nuevas tecnologías que nos llamamos Ghost Storm Cuando acercas a Meridian Nosotros mismos podrán transmitir FAKE returns para la Tempesta El cat no sabrá si es real Se va a confiar su encimilar y descargar su avión Vale ¿Oír qué? No sé qué me estás contando, ¿eh? No sé. Yo no he escuchado nada Eh... todavía no nos han pagado Vale, vamos a... Vale, chicos, vamos a la Tempest, voy a hablar con todos los Pathfinders, si hay algo interesante... Vale, estos no son los Pathfinders, los pioneros Vámonos a la... a la Tempest Que tenemos que integrar la tecnología... Tormenta Fantasma... Para que funcione lo de los radares y todo eso Que es para que... Bueno, lo habéis escuchado ahora mismo... Así que vamos para allá... A ver... Vale, ya estamos aquí... Y... Sí, subir a la Tempest... Y bueno, chicos, me hace mucha ilusión que se despertara Sara ya porque quiero verla en acción, ¿no? O sea, es la hermana de... Es mi hermana en el juego... Entonces, joder, tenía muchísimas ganas... Y lo que os he dicho antes... O sea, me estaba extrañando mucho que no se despertara ya porque llevamos... No sé... Un 60-70% del juego ya seguramente, ¿eh? No, no lo pone en ningún lado el porcentaje que ya se no juego... Hay algunos juegos que sí, otros que no... En este... Que yo sepa no lo pone... Que yo sepa... A lo mejor lo pone en algún sitio pero no lo sé... Y... No sé... No lo he visto... Vamos a hablar con nadie... Vale, me ha dicho que... Calum quiere hablar... A ver, ¿qué nos cuenta? Cuando encontraste el arco de Salarian... ¿Era algo... extraño? Sin lugar... ¿Por qué te preguntaste? Porque hace pocas horas recibimos esto... Hola, Ryder... No creo que el arco de Salarian fue capturado por chance... Si quieres saber más, conocerme en estas coordenadas... Eso es todo... ¿Crees que es algún tipo de hoax? Ahora que pienso sobre esto... La armada de Salarian parece un poco conveniente... Coincidencias tienen... Pero cuando lo pones así... Puedo poner las coordenadas para esta reunión en el computador de nav... Supongo que... Mmm... Sospechoso... Eso es sospechoso... Vale, ya estamos aquí al lado para poner la... Tecnología esta... Tormenta fantasmal... Y vamos a convocar a la tripulación... Vamos a hacer la llamada... La videoconferencia... Que en realidad no es una videoconferencia... Es una reunión, pero vale... A ver qué nos cuentan... La search for Meridian... Es una falta de tiempo... Pero sabemos que están equivocados... Trabajando las cajas... No es suficiente... Sin el corazón del sistema... Solo para aclarar... ¿Estás defiendo una orden directa? Eh... No, no yo... Nosotros... 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 Vamos a defiarlos... Ha ha... Eso es el espíritu... ¿Y las cajas? Esa es donde la tecnología de la caja... ¿De acuerdo, Rekha? Absolutamente... Nuestros señales de Forja deberían descargar algunas cajas de ti... No será todos... Pero será suficiente... El tiempo es pequeño y rápido... No necesito una gran ventana... Te descargarán... Y hacer nuestro descanso... Antes de que estemos en Meridian... Será un pequeño equipo... Se mueve rápido... Y descubre sus secretos... Justo detrás de las líneas enemas... Buena tiempo para asesinar... Números y defensas... Y cuando estés listos... Te extracurirán... De la misma manera que te trajamos... Si volvamos con los actos de Meridian... El Nexus... Todo está de acuerdo... Rekha, ¿Estás listo? Parece que sí... A ver qué dice Cora... Tiene que decir algo... No... No dice nada Cora... Vaya... Pensaba que iba a estar en desacuerdo... Eh... Vale... Pues vamos a... Al sistema... Zip... Zipki... Uy... Que me subo por aquí... Venga... Vamos para allá... Así que chicos... Ahora nos vemos... Vale chicos... Ya estamos en Meridian... Tenemos que ir al planeta Kitazira... Así que... Vamos allá... A ver qué... Nos encontramos... No vamos a... No vamos a... Tabular... No vamos a omitir la escena esta... Vamos a mirarla... A ver qué... A ver si pasa algo interesante... O lo que sea... Vale... No tiene pinta de que vaya a pasar nada... Uy... Esta es la... Esta es Meridian... Esto es Meridian... Pues si... Pues nada... Vamos a aterrizar... Eh... Si... Vamos a desembarcar... Y nos vamos a llevar a... A Cora... Y a... A ver... Y a Drac... Que se... Es el grupo que más me gusta... Porque Cora es como muy biótica... O sea... Es biótica... Y este es como súper físico... Y me mola un montón... La combinación de ambos... Así que vamos allá... A ver qué pasa... Porque en teoría... Tenemos una tecnología nueva... Que nos va a hacer que no nos detecten los Kit... Vale... En teoría está activada... A ver qué pasa... O... 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 Qué cabrón... Es que... que cabrón vale parece que va a ser una misión muy importante esta eh tu ten cuidado vale nos tiramos madre mía tu vaya salto vaya bugazo esos cuadraditos negros que han salido por ahí bugazo vale estamos en meridian hay que inspeccionar las zonas de descenso vamos a ver si hay algo vale aquí hay una consola vamos a activarla a ver otra consola vale vale vamos a ir al pozo gravitatorio pero chicos esto lo vamos a dejar en el próximo capítulo porque veo que esto va a ser muy 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 largo el viaje a meridian la misión que se llama el viaje a meridian así que nada chicos espero que os haya gustado si es así darle a like porque ya podéis muchísimo compartirlo con vuestros amigos los que les guste el más effect y los que les guste los juegos futurísticos futuristas perdón y cualquier otro tipo de juego porque aquí subimos de todo y suscribiros al canal si no lo estáis obviamente nos vemos en otro vídeo adiós adiós